A ver, está abierta. ¿Qué? ¡Loca! Esperá, mi amor. Esperá, casi con Luli. Luli. No, pensé que no iba a metir. A ver, ¿la viste a mí? ¡Mira la viña! ¡Ponemos donde va a venir! ¡Oye, me quedo siempre! ¿Qué hace, qué hace? ¿Cómo es el patrón? Claro, hay que usar. No quiere aparecer en el esquina. ¡Ella! ¡Qué mal eso, eh! ¡No la voy a atacar! ¿Oye? ¡No! 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 ¡No la voy a atacar! ¡No! ¡Mira! ¡Solja con la cámara! ¡Solja con la cámara!